Entonces, como era de esperar, yo llevo una semana estudiando la evolución del chiste, la tendencia de los chistes, la historia de los chistes, para que venga Kiko, hace chiste. Perdona, perdona. No voy a hacer más. Bueno, ahora que sabemos quién es, ahora que sabemos quién es, son muchos. Si quieren hacer alguna pregunta aquí al amigo Kiko. Kiko, yo creo que el autor de los chistes... La pregunta no, es un chiste. No, no, bueno, si es un chiste, es una pregunta, es chiste. Ahí me dijeron que el autor de estos chistes son Fidel y Stalin. Me dijeron eso. Dicen que son los autores de los chistes, que lo tiran para acá y a ver cómo se reciben. No, Stalin lo que se dedicaba a coleccionar... No, Truman, eso es verdad. Truman se dedicaba a coleccionar chistes que hacían sobre él. Stalin se dedicaba a coleccionar personas que hacían chistes sobre él. Lo guardaba. Lo coleccionaba. El Fidel no sabe nada. No tiene sentido el humor. No, no tiene sentido el humor. Ahora, una pregunta, caballero. ¿No tienen alguna pregunta que hacerle aquí, Kiko? ¿O que sea ahí? ¿Eh? Sí. Ah, mira, Olga, Olga. No llega, Olga, no llega el micrófono. No llega. No, tiene sentido. Yo lo busco porque el grupo tiene voz. Sí, a ver. Yo abro lo suficientemente alto. Sí. Lo corroboramos ahora. Mira, yo le quería hacer una pregunta porque cuando yo estuve, yo fui para la visita del Papa y oí montones de chistes. Nada más que me acuerdo de uno porque no los inscribí. Sí. Pero todas, había, la mitad por lo menos o más, eran sobre las jineteras porque las habían recogido. Tú ibas por el malecón y no veías a ninguna jinetera. Entonces, la mayoría de los chistes estaban relacionados del Papa con la jinetera. ¿Tú tienes algo en el libro sobre el tema ese? Sí, hay algunos. Sobre la jinetera de la familia. Debe a ver si me recuerdo. ¿O está en el libro? Sí, está en el libro, pero ¿quién busca la jinetera ahí? Esto no es un libro electrónico. ¿Y Kiko, de mazorra no hay ninguno? De mazorra, de locos hay algunos cuantos. De mazorra hay muchos. De locos hay, hay de borrachos, de locos, de la cotorra también. Eso es otra cosa. Mira, a ver, de la jinetera, ¿dónde está? ¿Dónde es la religión? No, no, eso está... No, no, eso está... Yo estuve en la ciudad cercana a la isla de las Tres Millas, cuando hubo el problema ese del derrame que creíamos que iba a explotar. Y entonces se quedaron ahí unos compañeros, yo era profesora del college, y se quedaron unos compañeros recogiendo chistes. Pero nosotros y mi familia nos montamos muy alto, y en vez de llevarme la foto, me llevé una máquina antidiluviana de escribir, que era donde había escrito la tesis. Y me llevé un traje de encaje, me metí en el carro y salí corriendo. Y llegábamos a Washington y dijo, no, 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 no es suficientemente lejos. Seguíamos, estábamos unos caballos, no, no es suficientemente... Hasta que llegamos a mi amor. Pero esto de los chistes a mí me pasó, porque la memoria mía es pésima, en los más grandes mundos, pero nací con Alzheimer, desde niño chiquito yo no tenía miedo. Y entonces resulta, sí, resulta que yo tenía que... Yo iba a la reunión y no podía decir ningún chiste. La gente hacía chistes y yo me acordaba que yo sabía ese chiste, pero yo no podía traerlo. Y entonces yo me empecé a anotar los chistes en clave, en un papelito que me echaban en el bolsillo. Cada vez que iba a una reunión familiar o de amigo, tiene que ser muy íntimo uno para hacer esas cosas. Y entonces lo anotaba, ¿verdad? Y en clave. Y entonces después lo iba guardando, pero la lista iba a ser tan grande que dije, bueno, pues voy a escribirlo. Y así empecé a escribirlo. O sea que eso se lo debo a la... No de la jinetera, pero del Papa. Del Papa. ¿Para qué viene el Papa a Cuba? Para tres cosas. Para ver cómo es el infierno, conocer al demonio personalmente y para ver por sus propios ojos cómo un pueblo vive de milagro. Pero hay dos o tres jineteras. Pero el mejor de la jinetera lo puse yo, Quique, el de pollo. ¿Por qué no existe otros países de socialistas? Sí. ¿Por qué no existe cubano? Claro, hay norcoreanos. Sí, sí, yo sé. Hay unos chinos. ¿Los sacaste de libros o...? ¿De libros? ¿De libros? Sí. ¿Por qué no lo veas? Yo sé que yo me he echado en estas cosas de los chistes. Lo digo, es todo lo que ha hecho. Yo soy el recopilador. Quique, hay que trabajar. Yo creo que yo soy el recopilador número uno de chistes políticos. Eso voy a decir que eres uno de los más gusanos de Cuba. No, no. ¿Qué es tu amistad? Y yo estaba exilado en México. Y nos encontramos el día 6 de enero en mi casa en La Habana. Y yo le doy un abrazo. Le dije, papi, triunfó la revolución. Y él me apartó cariñosamente y dice, este tipo va a ser peor que Batista, Kiko. Así que ese es mi respeto a Modesto. Para los visionarios. Visionarios. Y quinto grado. Para que tú veas que eso no está ahí, Denny. Sí, Kiko, repito una pregunta. Los chistes cubanos que sí que no están escritos y editados en Cuba ni publicados por ningún libro, ¿eso te apuntabas de ellos, de esos chistes? No, no, yo lo apuntaba. Yo no me acuerdo de nada nunca. ¿Quién eres tú? Cuando saliste de Cuba, ¿qué tal? No. ¿Tienes algunas claves o qué? No, no. No, no, yo lo puse en un disquete, se lo di a un amigo mío diplomático y él fue a su país y lo mandó por carta a casa de mi hermana Tere, que está aquí. Y ella lo recibió ahí. Y entonces, pues, mi hermana Yoli y Aurora fueron a salvar y él lo... Enseguida que lo vio, le gustó. Es decir, que no debas tú y complicarte a la familia. Complicé a la familia. Pero la familia estaba a salvo ya. Quico, abajo, ¿quién tú sabes? Abajo, ¿quién tú sabes? Añel, ¿dónde está Añel? Sí. Estamos esperando por un intelectual como tú para que haga un análisis sociológico sobre este asunto de los chistes. Aquí tiene ya el material básico. Bueno, debería ser. Lo voy a escribir. Porque no hay nadie que haya escrito. Mira, en ninguno... Mira, en los cinco libros que yo me leí de chistes de esos, que eran libros gordísimos, me los leí completos, en ninguno de ellos, excepto uno, hay una línea sobre los chistes de Cuba. Un par de renglones. Más nada. Y creo que es de donde más chistes hay. Porque recibió, como fue la última, recibió todos los chistes de allá y además... Los adaptó. Los adaptó. Y los adaptó y hicieron nuevos. Porque aquí hay muchos chistes que son cubanos. Que tú dices, no, esto tiene que ser cubano. ¿Puede su estudio? Como el problema de... Que el de Hernando Tamayo es cubano. Hernando Tamayo... ¿Cómo se toca? Hernando Tamayo es de... No, porque el de los moletones en las manos, no. Ese ya está gastado. Pero aquí hay uno nuevo que dice que Hernando Tamayo va a Fidel, usando sus privilegios, que es como un auta. Dice, Fidel, yo tengo una idea para que tú se lo dé a los rusos. Dice, ¿qué idea es esa? Dice, no, una idea para ganarle la carrera espacial a los americanos. Dice, pero dime la idea. Dice, no, no. En vez de ir a la luna, ir al sol, que es más lejos. Dice, coño, pero la gente se va a chicharrar ahí. Dice, no, 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 pero la idea mía, lo perfecto de la idea mía es que vamos a ir de noche. ¿Alguna pregunta o chiste que tienen que hacer? Ay, nada. El libro está a 10 dólares. Crecio del libro a 10 dólares. Será un chiste. Ok. No, es un chiste barato. Es un precio económico. Exactamente. Es un chiste módico. Bueno, si no me hacen ninguna pregunta, gracias a todos por venir y los invitamos la próxima semana a la presentación de una poeta hawaiana. ¿Qué es un chiste? Se llama Honorodulo. Está poeta. Así que vengan. Sí, yo, no, no. Sí, yo. Sí, yo.